En Calzada Aéreos de Chapultepec, aquí en Zacatecas, nos reportan que la parada del camión parece estar justo sobre en esta misma vialidad y bueno, ponen en peligro a todos los que van a tomar el camión, pero además los que se bajan del camión en esta zona. Vamos a ver y escuchar la siguiente denuncia ciudadana con imágenes de Miguel Correa. Pues es que sí causan molestia porque es subida, se puede decir que si no es de alta velocidad, de todas maneras se llevan a bastante velocidad y sí entorpecen el carril y puede causar un accidente. Ahí sí que no sé exactamente qué podrían hacer, aquí sería el gobierno el que tendría que ver cómo los acomoda para que puedan estacionar y levantar o subir su pasaje, porque también es importante que recojan su pasaje. Pues sí, eso es algo que lleva el peligro por la situación del espacio, vamos a decirlo. Me imagino que es, como yo, si voy a tomar el autobús y no tengo dónde, pero ahí tengo que, o sea, no hay el espacio, pero ahí es donde voy a tomar mi unidad, pues me tengo que arriesgar.